Cientos de niñas y niños vestidos a la usanza chiapacorseña, danzaron nuevamente en las casas, templos y calles de Chiapa de Corzo. Todo esto en honor a la imagen del santo niño de Atocha. Pues el día de hoy es la celebración del niño de Atocha, donde salimos de la casa del patrón para visitar los niños de Atocha que están en las casas particulares y ya luego ir a la misa para traer dos imágenes que pasamos a dejar, una en la casa de la familia de Corzo Zamora en donde están ofreciendo la comida. Entre zonas de tambor y carrizo, las chiapanecas y los parachicos, danzaron y recorrieron durante varias horas los principales lugares en donde se encuentra esta imagen. En las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, apenas estamos llegando en la comida, no sé, una, dos o tres horas más y terminamos. Después de los años de pandemia, la sociedad chiapacorseña celebró nuevamente esta imagen religiosa, la cual es asociada a la niñez. Son dos años de no salir y todo el mundo está esperando ya, es el primer año donde ya normalmente estamos recorriendo las calles y ya en el día de los parachicos niños el día de hoy, va a continuar el día 15 con la granja. El recorrido partió de la casa del patrón de los parachicos y llegó a las 11 de la mañana al templo de Santo Domingo de Guzmán para la celebración de la tradicional misa. Se espera que cientos de danzantes acudan el 15 de enero, en el primer día de Parachicos en honor al señor Esquipulas. Quien quiera venir puede sentir, pero que con todo respeto que merecemos nosotros y creo que pueden disfrutar de una fiesta sana y en familia. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoní.